El diálogo nutre. Interpreta, interpreta, y transforma el mundo. Y transforma el mundo. Radiálogo. Buenas tardes a quienes nos escuchan por la señal de la radio de su California en todo el territorio estatal. Es el programa Radiálogos. Estamos transmitiendo desde la ciudad de La Paz con un programa de verdad súper súper especial. Un programa que vamos a hablar sobre un gusto adquirido, un vicio para muchos y muchas de nosotras. Vamos a hablar de cine. Y tenemos una reunión tripartita, digamos, estamos transmitiendo este programa desde la ciudad de La Paz, pero nos estamos enlazando por vía Zoom hasta Europa y hasta la capital del mundo, Ciudad Constitución. Le doy la bienvenida a mi colega Esperanza Gutiérrez, que está allá en Ciudad Constitución. ¿Qué tal, Esperanza? Hola, ¿qué tal? Un gusto estar aquí con ustedes para hablar precisamente acerca de cine. Y bueno, el otro enlace lo estamos haciendo hasta la ciudad de Bruselas. Estamos aquí muy emocionadas ya por iniciar esta entrevista con José Permar. Él está en Europa y pues estamos fascinadas con esta, con este enlace porque es la primera vez que hacemos una, una reunión virtual de esta manera y pues con un tema fascinante que es el cine. José Permar, bienvenido a Radiálogos. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias, muchas gracias por invitarme aquí a platicar un poco de la peli. Y bueno, pues estamos de plácemas porque Baja California Sur tiene un festival internacional que es del circuito, digamos, más prominente de México, el Festival Internacional de Cine de los Cabos. Y nuestro invitado de hoy, José Permar, paseño, con mucha, a mucha honra, pues está participando en este festival con un, con un fascinante, una fascinante producción que se llama Offroad. Pero José Permar también tiene una prolífica carrera, ahí donde lo ven tan joven, una prolífica carrera en el mundo del cine, en el mundo del cortometraje, ha participado en pues muchos festivales internacionales, por supuesto, en México, con mucha presencia, ganador del Ariel 2017, con su cortometraje Aurelia y Pedro. Y pues ahorita estás posicionado a nivel internacional y pues la verdad que es un gustazo tenerte aquí y vamos a empezar con, con la primera pregunta detonante, digamos, ¿no? Para, para iniciar esta charla. Vamos a hablar de tu primer largometraje Offroad, que se está, se está presentando en el Festival Internacional de Cine. ¿Por qué hablar precisamente del Offroad? Y si nos puedes platicar, ¿cuál fue el proceso de la, de realización de este largometraje? Vale, no hombre, pues muchas gracias. Pues Off the Road, la idea, la idea nació, yo estaba estudiando en Guadalajara, tengo 12, 13 años estudiando y trabajando en Guadalajara, ahí tengo un colectivo de cine que se llama Tardígrada, como los compañeros en la universidad, estudié en el Departamento de Imagen y Sonido de la Universidad de Guadalajara, y yo quería hacer mi primera película, mi primer largometraje sobre Baja California Sur, sobre todo como indagando un poco de identidad de Baja California Sur, porque yo tenía la idea de que tenemos una identidad como muy separada del resto de México, de hecho en Baja California Sur se dice bien lo que en la Ciudad de México yo creo que se dice mal, como esta cuestión de, de referirnos al interior de la república, para referirse a lo que está fuera de la ciudad, en Baja California Sur aplica mucho mejor esa, esa, esa parte del interior de la república, como los que están en el México continental, y no en la península, entonces. La provincia, ¿no? La provincia también, que está mal dicho, pero bueno. Sí. Tenía, tenía, tenía mucha inquietud de hablar como de la identidad o como de descubrir yo cuál era como la identidad de Baja California Sur, porque me parecía que estaba como muy separada al resto de México, luego hay una especie como de idea de, de juntarnos con Estados Unidos y para nada, o sea, es una, es una relación también muy lejana que tenemos, entonces hay una especie como ahí como de que no se define del, del todo la identidad como sobre todo presente, de Baja California Sur, y yo me acordaba mucho de la Baja Mil, yo nunca fui ya de la carrera, pero me tocó obviamente como a todos, nos ha de haber tocado desde chiquitos como escuchar sobre, sobre la Baja Mil, y me llevaron de chico a ver las carreras mis tíos, y me acuerdo así de que, de que era así estar esperando siete, ocho horas en el sol, en el calor que ustedes conocen bien, este, cuarentita grados así, a gusto, deshidratado, sabroso. No sé dónde estaban tomando, pero yo, yo a haber tenido como unos diez años, entonces yo nomás estaba ahí deshidratándome, secándome en el sol, y luego viene la carrera y nos llena de tierra, emoción, media hora, una hora ahí, celebrando, gritando, se fue la carrera, y órale pues ya, se acabó, vámonos. Entonces como, como que esa, esa gracia que a mí me hizo como de, de estar esperando algo por tanto tiempo y tener como esta especie como, como de, como de emoción ahí tan corta, fue lo que detonó la idea para la película, fue con esa imagen. Luego me enteré como de toda la gente que está ahí como desviviéndose todo el año, por ser parte de la carrera, cuando es un evento que viene de fuera, y no, no en el caso de todos, pero en el caso de muchas personas, a veces es algo que ni siquiera sabe que existen, o sea, están ahí como queriendo ser parte de un evento más grande, y hay una cosa ahí que también creo que vale la pena criticar un poquito sobre nuestra propia identidad como subcalifornianos que, que estamos tan acostumbrados a estar relegados del resto de, de México, relegados de Estados Unidos, como un poco aislados, que nos provocó una emoción bien grande que nos tomen en cuenta en un evento como muy gran, como mundial, nos enorgullece mucho, incluso eventos que, que pueden ser a veces como, como destructivos, o medio de relación ahí, de poder, como el turismo, como más, más salvaje también, entonces para mí era como muchos temas, y la baja mil funcionaba como metáfora de eso, de esta relación de que tenemos con Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Este evento grandísimo que viene, hace su desastre, mueve todo, nos sacude, se va y nos deja queriendo más. Yo no quería hacer una película que dijera, no, fíjate que esto de la carrera está mal, a pesar de que hay gente que aparece en la película que habla y menciona, porque de poco me voy a ser tonto, de los problemas que la carrera trae consigo, de los problemas ambientales que la carrera trae consigo, de los problemas que le trae a los rancheros, pero por el otro lado, también como para muchas comunidades que están muy aisladas, es la única, es el único que a mí se me hacía una cosa bien fuerte, como esta relación ahí, al odio con la carrera, que yo definitivamente quería trabajar con eso, ya fui, así fue como que nació la idea, empezamos ya a conocer gente que de verdad estaba metida en la carrera, nos dimos cuenta que siguiendo a estas personas, además de retratar mucho de su vida, por ende, de la cultura de Baja California Sur, pues también era una forma de ver su, digamos que otros temas de Baja California Sur, como por ejemplo el Valle de Santo Domingo y la situación que existe como con el abandono que tuvo después como de este despunte que hubo antes de la crisis, como los pilotos locales y la competencia que hay como con las carreras locales y las carreras más grandes, la gente que está invirtiéndolo todo por querer ser, por querer como ser parte de algo y al final de cuentas no tener una recompensa directamente con ello, estar haciendo algo no por ganar, sino nomás por el gusto y la pasión, entonces como que de ahí salen ya todos esos temas que ya le dieron más, más cuerpo a la película. Bueno, pues todo, todo un, temas que como bien dices, al unirlos se confrontan, ¿no? Y, y, y cada uno, este, sí, y, y como bien dice, resulta una metáfora muy interesante precisamente para analizar esta situación, tanto el tema de quizá hasta una tradición que pudo haberse convertido, pero también con esta parte de, de, de un poco de, de que no es este, digamos, en algunos momentos tan amable con el medio ambiente, por ejemplo. No, no, o sea, me parece muy interesante que eso es un poquito como lo que somos, pues como, 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 como esta, esta cultura que que está como ahí, ahí viva, o sea, es, es, y tiene muchas contradicciones y muchas cosas en medio, también por eso decidimos usar corridos para narrar la película, la película es medio musical también, está narrada con los inalcanzables de la baja, hicimos corridos para contar las cosas que además están pasando de manera real en la, en la película, entonces fue ahí una mezcla como de todos los elementos que nos, que nos caracterizan como para ver una cosa que yo considero como más viva de la cultura de Baja California Sur, ¿no? Saliéndonos un poquito nada más de lo, de lo folclórico ya y también viendo lo que ahorita, ahorita es lo que nos define. Sí, y bueno, este, ahora juntando todo esto en este largometraje, pues es, es un tema muy importante también el mostrarlo, no hacia afuera, el, el llevarlo hacia otros lugares, a otros escenarios, en ese sentido me gustaría que, que nos dijeras en qué otros festivales de cine se ha presentado Off the Road, y eso que ha representado para ti. Off the Road, empezamos, pues desde el, desde que se empezó el proyecto, afortunadamente este, nos fue bien con, con el cortometraje que hice antes de Off the Road, que fue Ola y Pedro, eso nos abrió puertas para presentar el proyecto, todavía no como película, sino como proyecto en, en talleres bien interesantes fuera de México, en, en Dock Station de Berlinale, por ejemplo, en el Tribeca Film Institute de Nueva York, entonces eso nos fue respaldando también para poder hacer el proyecto más grande, más grande. Estuvimos también en Dock Zemeckis, un festival de cine documental muy importante en la Ciudad de México, que luego nos saló a, pues, Munchen en Alemania. Eh, tuvimos la fortuna de, de estrenar la película en Vision Surrell, es un festival en Neon Suiza, es uno de los más importantes en cine documental. Eh, estuve muy honrado de estar en ese festival, además porque sé que es un festival que, que apuesta por películas diferentes, como que le apuesta mucho a, a películas que están mezclando muchas cosas, o que son difíciles de definir, que no puedes poner en una categoría u otra, porque luego algo también que pasa más, me pasó mucho en Baja California Sur, que al decir a la gente que la película era un documental, están acostumbrados a que, si escuchan documentales, una película como, como que les va a explicar o enseñar algo, como educativa, o didáctica, y pues no, lo único que hace a off the road un documental es que la gente que aparece ahí es gente real, que de verdad está haciendo las cosas que, que está haciendo, pero luego todo eso se convierte ya en una ficción de sí misma, o sea, en un punto también entre la, la gente que estábamos filmando, que se convirtieron en amigos en el proceso, empezamos a inventar la película, a jugar, en, en irnos a diferentes locaciones, a grabarlos actuando otras cosas diferentes, a meter como la, la música, y pues bueno, estrenamos en Vision Surrell, nos dieron un premio del jurado, el premio Interreligius, ese premio también estuvo bien interesante porque, porque justo es el, lo que nos dijo el jurado, las palabras del jurado fueron que era para las películas que hablaban sobre el conflicto de buscar como el sentido de la vida, en algún sentido, como retratar personas que estén buscando como el sentido de, 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 de la vida, y para fin, fue muy importante porque justo mucho de lo que se retrata en la película habla para mí del sentido de pertenencia hacia Baja California Sur, o por sentido de pertenencia hacia muchas de las comunidades en Baja California Sur que aparecen, que son lugares muy pequeños y que a veces donde más bien la mayoría de los jóvenes migran, y como que hablar del sentido de identidad hacia esos lugares a mí se me hace como algo también bien, bien importante. Después de esto, también nos tocó otra, otra particularidad ahí que justo cuando íbamos a escenar la película se soltó todo esto del coronavirus, todas las cuarentenas y todo, fue el, Vision Surreal de hecho fue el primer festival en decidir hacerse online, me parece, probablemente fue los primeros o el primero, me atrevería casi, entonces no sabíamos que iba a pasar por hacer un festival online, generalmente los festivales de cine son para un público muy cerrado, va gente de industria a descubrir las películas, y de ahí se las llevan a otros lugares, por eso es importante para nosotros estrenar fuera de México, no porque no quisiéramos estrenar en México primero, sino porque generalmente como pasa es que vas a estos foros donde van más gente que se dedica al cine, productores, agentes de ventas, y luego es más fácil que pueda llegar a más salas en México que si empiezas en México, ¿no? Entonces, eso nos trajo algunas complicaciones, este, tuvo que hacerse online, muchos festivales que seguían después se tuvieron que cancelar, tuvimos un ratito parados, afortunadamente otra vez está retomando ya la línea y bastante bien, acabamos de hacer el estreno en América, digamos en el continente americano, en Estados Unidos, en el festival Hot Springs, es un festival también bastante importante de cine documental, y ahorita está bien padre porque estamos haciendo el estreno en México, al mismo tiempo que está en otro festival bastante importante, coincidieron las fechas y estamos en el Festival Internacional de Cine de Los Cabos, mientras estamos en Dokken YC en Nueva York, entonces está bien padre que los dos festivales están sucediendo al mismo lado y de los dos lados de la frontera, justo que la película habla mucho de esos temas de la frontera, entonces ahorita hasta ahí va, estoy feliz de que ya se estrenó en México, bueno se va a estrenar en México, pero pues todavía tenemos pendiente el estreno presencial, porque ahorita todas las salas están cerradas, es una complicación ahí, entonces todavía tengo la espinita de que no hemos podido tener nuestro estreno físico, esperemos que pronto ya se pueda. Porque el cine se ve mejor en el cine. Sí, definitivamente, digo a mí me gusta mucho también que pueda ser online, porque creo que eso le da acceso a más gente a verlo, y abre las puertas a gente que a veces, por ejemplo en Baja California Sur desgraciadamente no hay una cultura del cine todavía tan establecida, desgraciadamente los cines en Baja California Sur están acostumbrados a poner nada más cine de Estados Unidos, estamos, hay mucha gente todavía con la idea de que el cine mexicano es casi, casi piensa que es un género, piensa, ah cine mexicano la película va a ser así, guasá, y va a ser así, va a ser así, va a ser en la ciudad de México, y va a ser de gente que se mata, y llora entre ellos, y ya hay un, hay un, hay un prejuicio bien grande cuando el cine mexicano afuera de México está, justo ahorita está teniendo un muy, muy buen momento, y hay películas bien diversas y bien diferentes, espero que la gente que pueda ver Off the Road se dé el chance de ver cómo es una película muy diferente a las ideas que ellos podrían tener de, o prejuicios sobre el cine mexicano. Pues entonces, creo que se trata también de ir abriéndonos ahí un poquito, digamos, el horizonte, y descubrir también más cine hecho en México, no nada más en Baja California. Exacto, porque el cine es, es universal, y es hablar de la vida cotidiana, y mucho más. Vamos a ir a un corte, no le cambie, vamos a seguir hablando con José Permar, desde Bruselas, Bélgica. Volvemos. En un momento regresamos. Radiálogos. Continúas en Radiálogos. Volvemos a Radiálogos, estamos platicando muy rico sobre cine con José Permar, él está desde Bélgica transmitiendo para esta entrevista que es grabada, porque en este justo momento está haciendo, está participando en el Festival Internacional de Cine, hablando de su más reciente proyecto, que es Off the Road, este largometraje, y estamos platicando con él precisamente sobre este largometraje, y queremos preguntarle ahora, ¿cómo fue que te iniciaste en el mundo del cine? Ya, eres una persona joven, pero ya tienes tus años en estos circuitos internacionales, y participando de hombro con hombro con otros cineastas del mundo, y pues, ¿cómo fue que te iniciaste y qué otros trabajos has realizado? Compártenos, por favor. Sí, pues, desde chico siempre me gustó la pintura, y también la música, de muy pequeño estuve en la Casa de la Cultura, de hecho, de La Paz, este, tomando como algunos cursos de piano, de pintura, como que siempre me incliné mucho para el lado de las artes, yo no sabía nada de cine, no era muy cinéfilo de chico, no había mucha tradición tampoco de cine en mi familia, de que nos gustara como reunirnos a ver pelis, no teníamos esa costumbre. Después empecé a inclinarme como hacia la música, y por cosas de oportunidades me movía a Guadalajara, mi papá es de Guadalajara, y estuve allá estudiando cuestiones de audio, de sobreingeniería en audio, estuve trabajando en un estudio de grabación, los primeros proyectos que hice fue fundar un estudio de grabación ahí en Guadalajara con un compañero, estuvimos haciendo también como música electrónica y cosas por el estilo, me interesaba mucho como las cosas alternativas por ese lado, y el cine llegó medio por casualidad porque yo ya sabía que quería, no me decidía en qué tipo de arte clavarme, yo estaba trabajando en esos momentos instalando equipos de sonido, como de cines, como para casas muy ricas, de estas casas inteligentes de gente muy rica ahí, de trabajador instalando las bocinas y todo eso, entonces yo andaba haciendo todas esas ondas y como que me di cuenta instalando los cines que yo quería más bien como estar del otro lado haciendo las pelis, y también quería como combinar lo que me gustaba, no, mi idea muy inocente era, me gusta la pintura, me gusta la foto, me gusta la música y soy bueno con los aparatos, esa era mi idea todavía inocente, entonces dije, bueno, ¿dónde puedo combinar eso? y se me ocurrió cine, tomé algunos cursos en el departamento de imagen y sonido en la Universidad de Guadalajara, y me empezó a gustar, ahí fue donde aprendí de cine de verdad, porque nunca fui cinéfilo, entonces hasta ahí aprendí a ver otro tipo de cine, por ejemplo, ahí ya tuve acceso a películas que nunca había tenido yo acceso, ¿no?, al cine de Roy Anders o de Simon Liang, que es como desconocido para el público, digamos, como más, que no está tan clavado en el cine, y cuando descubrí ese tipo de películas también dije, wow, es que hay otras formas de hacer cine también, no nomás como las que yo veía de las películas teringas, y pues ahí me fui enganchando, me quedé en el departamento de imagen y sonido, ya no me salí de ahí, ya nadie me sacó de los cursos hasta que me acabé la licenciatura, y pues bueno, desde ahí ya no he parado hacer cine, uno de mis influencias más grandes también fue el director de la carrera, que fue Boris Goldenblanc, el director del departamento de imagen y sonido, desafortunadamente él falleció el último año, justo cuando yo salí de la licenciatura, pero justo él también me motivó mucho como a Jan contarle no nomás un sentido como técnico, que yo tenía un acercamiento muy técnico, como de, ah, bueno, mira, puedo ser bueno para los aparatos y para la cámara, y por eso me gusta, como que también con él aprendí un poco el sentido social del cine, como esta responsabilidad de que el cine tiene el chance que, que, que es muy accesible para un gran público y que si está bien hecho puede, puede comunicarse con un público bien extenso y, y, y servir como reflejo de la sociedad, criticar muchas cosas sobre nosotros mismos, motivarnos a nosotros mismos a hacer algunos cambios, entonces como que de eso también me, me conectó, ya me hizo que me enviciara completamente hacer cine, fundé la, el colectivo audiovisual, Tardígrada, con mis compañeros de la universidad, mis primeros cortometrajes los hice en la universidad, el primero se llama Afuera, fue un corto que hice como ejercicio en, en, en la escuela, de ficción, estuvo en el festival Chores México, ahí ganó el premio Neomex y desde ahí también como que me fui enviciando a hacer más cosas, después hice el, el cortometraje de ficción bestia, ubicado, lo ubiqué en, en, en cuando hubo los narco bloqueos en la, en la ciudad de Guadalajara, en el día del, el día del trabajo, no me acuerdo de qué año fue, del dos mil quince, dos mil catorce, dos mil, no me acuerdo, hubo unos narco bloqueos bastante intensos en, en Guadalajara, la ciudad se cerró, eh, hubo enfrentamientos entre narcos y, y policías y ubiqué la película en ese, en ese día, es un pequeño cortometraje sobre la violencia en Guadalajara, eh, después de eso, eh, después de eso hice el documental Aurela y Pedro, lo que dirigí con Nomás Robles, mi compañero de la carrera, eh, y Aurela, eh, bueno, bestia, primero también ganó el mismo premio Neomex en Chores México y luego tuvo un poco más de chance internacional también, estuvo en el Festival de Cine de Morelia, que son los más importantes de México, después se fue al Festival de Cinema Latinoamericano de Sao Paulo, y luego se fue al Festival de Cine, de Cine y Video de Estudiantes de la Academia de Cine de Beijing, en China, eh, y después de eso ya se, ya se, ahí se siguió la, la bolita, hicimos Aurelia y Pedro, Aurelia y Pedro también le fue bastante bien, estrenó en el Festival Internacional de Cine de Berlín, en Berlinale, esa fue como una de las sorpresas más grandes que tuvimos también que nos motivó mucho a seguir haciendo cosas, eh, Berlinale nos abrió un montón de puertas, estrenamos ahí y además nos ganamos una mención especial en el mismo festival, en la primera presentación de la película, entonces ya eso nos movió mucho, estuvimos en casi todos los festivales de México con ese cortometraje, eh, ganamos el Ariel del 2017, del año siguiente, mejor cortometraje documental, una mención especial del premio José, José Rovirosa también de la UNAM, por ese mismo, por ese mismo cortometraje, y pues bueno, de ahí ya se vino a empezar a trabajar con Off the Road, casi, casi terminando las, los primeros festivales de Aurelia y Pedro, empecé con Off the Road, fue un proyecto que tomó cuatro años, desde los mil dieciséis empezamos a idear la película, a empezar a recorrer allá pueblos, eh, a empezar a buscar gente que nos ayudara a, 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 en la película, en más, hacer más equipo técnico también, y pues bueno, ahorita estoy haciendo una maestría, eh, en cine, en cine documental también, eh, es una maestría muy interesante que se llama Dog Nomads, eh, es en, 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 en Portugal, en, en, en Portugal, Hungría y Bélgica, y está bien interesante porque vas viajando en estos tres países haciendo documentales, cortos documentales, cortometrajes documentales en cada país, y pues está bien padre la, la experiencia porque pues ahora ya estoy también teniendo el chance de dirigir cosas que no son en mi idioma natal, eh, de toparme, darme de topes ahí cómo dirigir o cómo hacer una película en húngaro, por ejemplo, ¿no? Ahorita estoy terminando un cortometraje que, que, que grabé en Budapest, creo que, espero que sea de los, de las próximas cosas que pueda, que pueda terminar, y pues también escribiendo ya en, en, escribiendo los siguientes proyectos de largometraje, me gusta mucho el documental, y me gusta mucho como mezclarlo con otras cosas que no sea nada más documental, hacerlo de una manera como más divertida también, mezclarlo con musical, con cine de ficción, eh, pero estoy escribiendo ahorita algunas cosas también de, de ficción, me gustaría, me gustaría también dirigir largometrajes de ficción, tengo un proyecto para hacer también allá en La Baja, y otro para hacer en, en Guadalajara también. Fascinante. Sí, definitivamente, fascinante y inspirador, porque, eh, pasaste quizá de a lo mejor no tener claro que, que era lo que, a, a lo que te ibas a dedicar o a lo que te dirigías quizá, y, y este descubrimiento creo que, que es algo muy, muy padre lo, lo que nos platicas y, y, este, y, pues, y a partir de eso todo lo que has desarrollado, este, una parte que, que yo rescato mucho de, de la que dijiste fue precisamente, eh, que al utilizar de, de una manera, eh, quizá, bueno, de la mejor manera, eh, todas las cosas que realizas, eh, de forma técnica, puedes precisamente llegar a eso, a comunicar y, y a dar a, 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 a dar a conocer el tema o, o la, o la experiencia, ¿no? Que, que quieras, este, que los demás quieran, eh, entender precisamente. Y, y bueno, este, sí, de hecho, precisamente iba a este punto, a, al final, que era, eh, pues, eh, que seguía de off the road, eh, que, que actividades, eh, vas a desarrollar, ya nos hablaste un poco de cortos, pero no sé si venga quizá un largometraje después. Sí, pues ahorita estoy terminando esta, esta, esta maestría, van, eh, por lo pronto ya están saliendo dos cortometrajes de aquí que estoy terminando, eh, que yo creo que los voy a terminar, espero poder terminarlos antes de terminar la maestría, todavía me quedaba un año en la maestría. Y, por mientras tanto, sí estoy escribiendo, como te decía, este, ah, tengo ahí un largometraje de ficción que quiero realizar en Baja California Sur, y tengo por ahí otro largometraje de ficción que también quiero realizar en, en Guadalajara. Entonces, mientras estoy en lo de la maestría, en mis ratos voy, voy escribiendo, y este, y esperemos en un año y poder empezar a, a darles, a darles de lleno también esos dos proyectos. Sí, oye, padrísimo, eh, estoy fascinada porque, bueno, para mí el cine es un vicio, literal, y escucharte de verdad es, es sumamente atrayente porque, cuando narras ese mundo que está detrás de las películas, eh, ciertamente, pues uno las disfruta como un producto ya terminado, pero detrás hay todo un proceso, ahorita que mencionabas justo que te tardaste cuatro años en, en armar off the road, y que, pues no nada más es ir y grabar, ¿no? Hay que hacer todo un, un trabajo, eh, atrás, previo, eh, muy amplio, y, pero inicia con la idea, inicia con ese detonante, ¿no? Mental, de, de, es una inquietud, como una cosquilla, no sé, eh, José, eh, qué es eso que, y luego te lleva a, a, a visualizarlo en audio, en, en, en escenarios, en personas, y demás, es, de verdad es fascinante, y de verdad ha sido un privilegio tenerte en este programa, y nos vamos a despedir agradeciéndote infinitamente que hayas, eh, tenido la generosidad de, de colaborar con nosotros, con nuestro programa, el Colegio de Licenciados en Ciencias de la Comunicación, pues, aporta, eh, pues, a través de este programa, pues, las voces de muchas personas que están, que son especialistas en su ramo, y en esta ocasión no ha sido la excepción, y, pues, te agradecemos que hayas estado con nosotros, José. Muchísimas gracias a ustedes, qué padre que, que se les haya interesado el proyecto, pues, ahí vamos a, ahí vamos a responder para cualquier cosa, este, pues, un saludo, ahí, a quien me va a escuchar, allá en La Paz y en Ciudad Constitución, y en todo, en toda Baja California Sur. Eso. Muchísimas gracias, José, de nueva cuenta, por, por tu tiempo, por compartirnos todo lo que realizas, y, y, bueno, este, fue definitivamente, como decía Liana, una sesión, este, muy provechosa, precisamente para conocer qué, qué estás, qué está, qué se está haciendo en, en el tema del cine aquí en, aquí en el estado. Sí, muchísimas gracias, muchísimas gracias, el gusto, el gusto es mío. Un saludo, y te veremos en, en la transmisión de, de, por off, off the road, por Facebook, en esta versión digital del Festival Internacional de Cine de Los Cabos, y te seguiremos, de verdad, con mucho gusto, y, pues, pones en alto a Baja California Sur, y a México, en estos circuitos internacionales de cine. Muchas gracias, José, y les agradecemos a ustedes que nos están escuchando, en, por la radio de Sur California, nos despedimos, y, eh, este fue Radiálogos, la edición número ochenta y dos, esperamos escucharnos el próximo martes. Hasta pronto. Gracias, José, gracias, Esperanza. Bye, bye, hasta pronto. Muchas gracias. En una era comunicada, Radiálogos, decodifica la realidad. Una producción del Colegio de Licenciados en Ciencias de la Comunicación y el Instituto Estatal de Radio y Televisión en Baja California Sur.